Música Los ídolos saben llegar, lo decíamos, y cómo no, hoy ganamos para seguir todavía con esa esperanza, señor. Sí, sabemos que el Liga es un ídolo, un equipo grande que con estos triunfos mete más amor a la hinchada. Todo el partido tuvimos llegando al arco, no tuvimos la oportunidad de que el gol entrara, pero afortunadamente, gracias a Dios, en los últimos minutos llegó ese penal que nos ha hecho tres puntos. Entonces, esos son los ídolos que hacen su vida, su hinchada. ¿Cuánto se sufrió, presidente, sabiendo que teníamos no solamente uno ni dos, más de cinco o seis llegadas y con opciones de gol para marcar la diferencia y ganar el gol? Sí, así es, el primer tiempo en Liga, los últimos minutos, fue encima del rival y tuvimos tres oportunidades claras al finalizar el primer tiempo, cuando entraron, así en el segundo tiempo. Sabemos que el esfuerzo de los muchachos es grande, por cuanto no es fácil jugar acá en la altura, al ritmo que ellos jugaron, sabiendo que ellos dependían de este resultado para seguir en pelea, y una felicitación a esos guerreros que estaban acá en la cancha, porque dejaron todo en el campo de juego y sería un castigo no haber ganado. Entonces, ese triunfo va para la afición y para esos jugadores que dejaron toda la cancha. Queremos también ese escenario el día domingo frente al Poli también tenerlo al fuerte. Sí, sabemos que la hinchada tiene que apoyarnos, los jugadores han dejado todo acá en este partido para lograr estos tres puntos y seguir ahí con la esperanza de poder clasificar. Sabemos que faltan partidos todavía y los demás rivales también tienen que jugar entre sí. River tiene que jugar con técnico, Abba tiene que jugar con técnico, entonces sabemos que todavía está la posibilidad de ahí, entonces a la afición le pedimos que nos acompañe este día domingo para poder llenar el estadio y avivar a estos jugadores que siempre tratan de hacer lo mejor en la cancha, y de pronto no les salen los resultados, se puede decir como si como los jugadores que están en la cancha entran a hacer lo mejor, pero a veces no salen, entonces le pedimos a la afición que nos haya apoyado este día domingo. Profesor, ¿qué resultado? ¿Cómo logramos este triunfo acá en Azovito? Sí, un resultado complicadísimo, difícil, sufrido, pero gracias a Dios porque esos son los triunfos que a uno le llega más, que le reconfortan. Nos jugamos por el todo y arriesgamos y gracias a que se convirtió al último y eso nos ayuda a seguir teniendo esa fe, que yo no la he perdido, ni los jugadores, seguimos teniendo esa fe, queremos luchar hasta los últimos por lo que queremos conseguir, y ojalá Dios quiera se sigan dando resultados para seguir luchando y aspirando de querer ascender. Esto da más confianza, profesor, a su dirigido, porque nadie juega para perder, es para ganar, pero a veces nos farreamos los goles producto de la desesperación. Sí, es parte del fútbol, o sea, ellos tampoco, ellos sienten la presión, sienten la desesperación, usted viera la impotencia de ellos porque se comen los goles, pero es parte de este fútbol, y yo creo que lo bueno es que a los últimos se concretó, se la buscó, porque a uno le preocupara si no se buscara. Llegamos 12 veces, no se lo hace, pero ahí está, ellos quieren, y bueno, ahí está la constancia, de querer, de buscar, y de poner el pecho para querer conseguir un resultado positivo, se lo consiguió y dándole gracias a Dios porque seguimos en la pelea. Un gol que vale 3 puntos y opción de clasificación. Estamos bien, gracias a Dios, nos dimos el resultado, pudimos sacar un resultado positivo, que es lo que nos acerca un poquito más lo de arriba, después el traspié de River era clave poder ganar, y después de un par de fechas que no veníamos bien, hoy pudimos hacerlo distante. ¿Cuántos se luchó? ¿Cuántos se sufrió dentro del campo del juego? ¿Por qué se generó, pero no se convertió? Sí, mucho, generamos nuevamente, pero hoy te das cuenta que este equipo lucha hasta el final, siempre, a pesar de que tenemos opciones, no podemos concretar, seguimos luchándola, y en el último minuto, en el último minuto, nos llevamos la victoria. ¿En penales pidiste el balón? ¿Te sentía con penales? Sí, yo siempre pateo penales, pateé con Auca, pateé con Escoli, y en realidad la verdad ha gustado, pero yo soy el que por ahí pateo, entonces fui y pateé yo. Bueno, este es el séptimo gol en esta cancha, Sí, sexto creo, sexto, así que me viene bien. Correcto, ¿te triunfo? Mándale un mensaje a los hinchas, que seguimos adelante, que nos consigan la... Bueno, nosotros estamos luchando hasta el final, incondicionalmente, pase lo que pase, nosotros estamos siempre con la fe puesta, en lo que podemos llegar a lograr este objetivo, así que esperamos que nos apoyen aún más. ¿Qué resultado? ¿Qué nos abriga Esperanza de Sender? Sí, felices, porque bueno, se hizo un buen partido, se crearon muchas condiciones de gol, estamos fallando un poco arriba, pero gracias a Dios se mantuvo el cero en el arco, y se pudo ganar. Y lo importante de esto es que, usted demuestra lo que sabe, lo que tiene, y por este ídolo, porque es Manavita, por todo. Sí, así es, el fútbol es así, más que todo el puesto de arquero, una semana te toca de buenas, otra semana te toca de malas, pero bueno, uno siempre trabaja para hacer las cosas bien, para mejorar y para crecer. ¿Cuánto se sufre, viendo que sus compañeros no podían lograr el gol del triunfo, y llegadas en 12, Diego, por favor? Muchísimo, se sufre muchísimo, adentro de la cancha, no encuentras muchas veces explicaciones, a cómo no puedes concretar, jugadas tan claras, pero bueno, también el fútbol es así, a veces te llegan una vez, te hacen un gol, y te complican un partido, gracias a Dios hoy día se pudo ganar. ¿El penal del gol, el triunfo, qué pensó por su meta? La verdad que no lo vi, te digo que cuando fue el penal me arrodillé, y le pedí a Dios que lo iluminara a Dani, para sacar los tres puntos. ¿El triunfo? ¿A quién se le damos? Primero a Dios, después a mi familia, que son los que siempre están conmigo. Gracias. Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada, todas las incidencias, del antes, durante y después, de los partidos de nuestro equipo portobujense. Esto es, Pasión Verde y Blanco, miércoles, 20 horas 30, y su reprise, sábados, 14 horas.